Música Música Estando unidos Somos latidos Estamos unidos Somos latidos Siempre juntos Buscamos en los hilos Una manera de hacernos realidad Atravizando Música Nada más Detendré Y cuando el miedo Quiso conquistar Todas las batallas Que tuvimos que dar Yo sueñé Siempre la verdad Oh Es nuestra voz La que mueve al mundo Es lógico Porque estamos todos juntos Cantemos fuerte Nuestros corazones Es nuestra voz La que mueve al mundo Es lógico Porque estamos todos juntos Cantemos fuerte Nuestros corazones Estar soles Estar unidos Estar unidos Son más latidos Si están unidos Son más latidos Son más latidos Siempre juntos Super unidos ¡Suscríbete al canal!